¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a mostrar la forma de sustituir un tomacorriente o un contacto de doble toma Esto es porque vamos a reemplazar un contacto que no tiene tanta estética o en dado caso que ya no esté funcionando por uno nuevo Esto es de la marca de Voltec, de Trooper, la puedes encontrar aquí en mi silla de iluminación, ¿verdad? Vamos a utilizar las siguientes herramientas Lo que es un destornillador de punta Philips o Cruz conocido Un destornillador de punta plana Y esta pequeña pluma es para probar lo que es la fase de los cables que van a aparecer detrás de nuestra chalupa El taladro o el destornillador lo vamos a utilizar porque el tiempo es muy corto aquí para el video Este es el tomacorriente que vamos a sustituir, repito Puede ser porque ya no esté funcionando, porque queremos cambiar la estética Es muy sencillo, desmontamos la tapa Vamos a desmontar lo que voy a decir el chasis Bien, aquí vemos que tenemos los cables En un lado vamos a utilizar lo que es el plumón Nos tiene que indicar cuál de los dos lados es la fase Por lo general o en todos los casos es en el lado pequeño Vamos a ver si aquí nos enciende un pequeño LED No sé si se alcance a apreciar en la cámara Y en el otro lado no debe de encender En este caso conectamos lo que es una tierra física En el tomacorriente que vamos a instalar Por cuestiones de tiempo lo hicimos aparte Estamos editando un poquito el video Ahora vamos a hacer lo que es la desconexión De lo que vendría siendo la fase Y el neutro Para conectarlos en la parte posterior Que vendría siendo fase y neutro En un segundo continuamos Ok, ya soltamos lo que son los dos cables Aquí vamos a volver a comprobar cuál es la fase Va a prender un pequeño LED en la plumón Y en el que viene siendo el neutro Ahí no encendería Ahora nos fijamos en el tomacorriente Por la parte posterior Trae marcada la N Y lo que viene siendo la fase o la línea Obviamente la línea iría de este lado Y el neutro iría de este lado Vamos a hacerlo Aquí ya tenemos conectado lo que viene siendo el cable de neutro Obviamente que no enciende Y el cable de fase Y nos prende el pequeño LED Y por la pasta posterior Podemos ver que el huequito más grande Es el de neutro No tiene por qué encender Y siempre el pequeño tiene que tener el LED Vamos a hacer lo que pruebe Así se acaba de hacer el destello Ahí en la cámara Ahora sigue Nada más procurar No hacer contacto con los cables Y poder poner el chasis directo a la pared Poner sus tornillos Y posteriormente Se irá colocarla a pura tapa Y a presión Para que lo quedara de esta manera Recuerda Todos los materiales y lo que necesitas Lo encuentras en Diseño y iluminación para rato